Y Malvin se levantó después de dos derrotas en forma consecutiva, sabía que esta era la noche porque si perdía podía llegar a quedar 4-5, posición que no quiere teniendo en cuenta el cruce futuro de cuartos de final, pero en su casa se hizo fuerte, primero defendiendo en forma muy dura al juego interno del conjunto de goles, siendo importante lo de Winston y también lo de Hoskins a la hora de atacar, fundamental, en lanzamiento exterior arrancó a voz y bien, después fue el salteño Nicolás Mazzarino, que a pesar de su lesión en la muñeca, la tuvo más caliente que nunca y con el aporte también a la hora de defender de Rey Newsom logró sacar una diferencia que ya en el tercer cuarto parecía liquidar a un rival que se la jugaba mucho más por lo individual que por lo colectivo, que hoy sufrió así la baja producción de Harrison, extranjero que estuvo bien defendido por parte de los internos del conjunto playero. Malvin ganó y eso es importante para un equipo que quiere estar entre los cuatro, pero que también sueña y relojea lo que puede llegar a ser el primer lugar de la tabla de esta Superliga. Goles perdió y ahora se va a tener que levantar para no caer a esa cuarta o quinta ubicación, la que nadie quiere, porque nadie quiere quedar pensando en los cuartos de final de la Liga de Uruguay.